13 horas, 14 minutos, le decíamos, tenemos más información, hace cuatro años el alcalde Luis Reviña redujo el presupuesto asignado para programas de violencia contra la mujer, violando la ley 348, según denuncia la concejal de Solvó, Cecilia Chacón, a continuación más detalles. Hay que recordarle al alcalde que la primera obligación que se tiene no es con programas privados, sino con programas institucionales, y hemos denunciado y observado recortes a los presupuestos de las defensorías, nosotros tenemos defensorías en las que los servidores públicos trabajan de manera hacinada, donde en algunos casos no tenemos baños a disposición de la ciudadanía. De esa manera, la concejal de Solvó, Cecilia Chacón, recordó que la ley obliga a los gobiernos municipales a invertir al menos en el 10% del presupuesto para programas en defensa de la mujer víctima de violencia. Sin embargo, manifestó que muchas defensorías, por ejemplo, en La Paz, hace cuatro años no reciben el presupuesto adecuado para la reducción de la violencia contra la mujer en La Paz. Son recortes que se han venido realizando en los diferentes POAs, son recortes en materia personal, en materia material, a la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que tiene a su cargo estas instancias. Tras el problema que existe además entre el alcalde y la fiscalía sobre el programa Yo Soy Mi Primer Amor, la concejal de Solvó pidió además de que sean investigados esos 10 funcionarios quienes habrían trabajado a título de voluntarios en el programa de la esposa del alcalde. Este sería un conflicto realmente con la norma. Ningún servidor público puede percibir salario fuera de la institución pública con excepción de las rentas de la universidad. Este sería el punto que se tiene que determinar. En caso de que los servidores públicos hubiesen cobrado directa o indirectamente de cualquier otra instancia por un trabajo adicional al que se realiza en la alcaldía municipal, estos funcionarios municipales habrían incurrido en una falta, en una contravención a las normas municipales. Según el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, hasta la gestión 2018, la inversión de igualdad y equidad de género llegó a 29 municipios de los 339 del país. Estos se están encabezando por Pelechuco de la Paz, que destinó un 17.98% de su presupuesto. El segundo lugar se encuentra en el municipio de Bolívar, en Cochabamba, con un 17.68%. El tercer lugar lo ubica Yocalla, de Potosí, con un 17.2%. Es說 de la Guardia Traditorio de la Mujer Gregoria Pasa y Recuerden.